No sé cómo superarte, dime cómo haces pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte, pero yo muero por ir a buscarte Buscándote sin capaces, pagándote con intereses Queriendo que solo me bese, solo me bese, solo me bese Yo te pegué como un abrojo, junto al ladito de mis latidos Y ahora ese maldito hilo rojo, solamente conecta contigo Mi debilidad, solo si ya gritaba, pidió matar Tú me sacas de adentro toda la maldad Y ahora que no estás solo me siento sed ¿Para qué no dejarlo? ¿Por qué no confesarlo? Tú me amas a mí, y yo te amo a ti No sé cómo superarte, dime cómo haces pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte, pero yo muero por ir a buscarte Buscándote sin capaces, pagándote con intereses Queriendo que solo me bese, solo me bese, solo me bese Mi debilidad, solo si ya gritaba, pidió matar Tú me sacas de adentro toda la maldad Y ahora que no estás solo me siento sed No sé cómo superarte, dime cómo haces pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte, pero yo muero por ir a buscarte Buscándote sin capaces, pagándote con intereses Queriendo que solo me bese, solo me bese, solo me bese Solo me bese a mí, solo me bese a mí This is the big one, la nena de Argentina